Música Hey que pasa gente, bueno bienvenidos de canal, estamos aquí en un nuevo video y bueno Hoy os traigo una serie de videos, van a ser 3 videos seguidos, de acuerdo Y me he dado cuenta que mucha gente en los tutoriales de Dragon Ball en este caso Se pierden mucho con el tema de como enseñar las cartas, de como la gente los explica y tal Yo he sido un poquito mas rollo profesor de universidad que le diapositivas Por tanto lo que os voy a traer es un pequeño tutorial de como juega Dragon Ball Pero va a ser todo con diapositivas Al final del video tendréis una pequeña demostración de lo que digamos será una partida ensayada, vale Una partida un poquito mas sencilla para que entendáis y demás Pero bueno en si como base os va a venir bien para que entendáis prácticamente como funciona todo el juego Entonces vamos a empezar, voy a poner aquí ya directamente el tutorial, vale No voy a empezar aquí, bienvenidos al juego de Dragon Ball, vale, etc No merece la pena, la gente que sigue al canal sabe perfectamente como funciona Y este tutorial sobre todo es para mucha gente que me ha preguntado como funciona el juego después de ver barajas y demás Antes de nada tenemos que entender que un deck de Dragon Ball está formado por un deck de 50 cartas Y un líder El deck de 50 cartas se compone de dos tipos de cartas, las battle y las extra cards, vale Las battle cards van a ser digamos los bichos, vale Las cartas de personaje que vamos a poner en el campo Y las extra cards van a ser una especie de cartas de ayuda, vale La proporción del deck no suele tener demasiadas extra cards en comparación a battle cards Luego el líder va aparte, se coloca en otra zona, vale Para que las diferencien las tres cartas es muy sencillo Vamos a hablar primero de las battle cards ¿Qué es lo que tiene una battle card? Una battle card primero tiene un coste de... Un coste para poder usarla, eso por ejemplo cuesta una energía Y a su lado veis ese puntito rojo que tiene Pues eso es su coste específico Dígase, para jugar esta carta tienes que pagar uno de energía Y esa energía tiene que ser roja, no puede ser de otro color Veréis que hay cartas que reducen el coste y demás de cartas Pero siempre que tenga puntitos te pide específicamente ese coste de color de energía ¿De acuerdo? Luego a la izquierda de la carta tenemos el poder de combo En este caso cuesta 0 y da 5.000 de combo Luego tenemos su poder normal, este tipo donde está en el campo Y por último a la derecha tenemos su personaje barra arquetipo, vale Dígase si pertenece por ejemplo en este caso a Universo 6 Escaulifla, etcétera, vale Pues todo eso lo vas a tener a la derecha de abajo, de la derecha inferior del personaje, vale Es simplemente la información que tiene la carta Y en el centro pues el dibujo, vale Ahí no tiene mayor misterio Por otro lado las extra cards tienen simplemente dos tipos de cosas que necesitamos saber Uno vuelve a ser el coste de la carta Y abajo el momento del juego en el que se activa, vale Por ejemplo activate main quiere decir que lo tenemos que activar en la main phase Activate battle quiere decir que lo tenemos que activar en la fase de batalla Counter attack quiere decir que se usa contra un ataque, vale No tiene mayor misterio en ese aspecto Es sota caballo rey lo fácil y explicado que está Y sobre todo para que entendáis un poquito las cartas, los efectos que tiene En este caso esta carta pone niega un ataque, pues el ataque se niega Y por último tenemos las cartas de líder, vale Las cartas de líder veréis que todas tienen un textito amarillo Que se llama awaken, vale Que quiere decir que le podemos dar la vuelta al líder, vale Solamente se le puede dar la vuelta al líder El resto de cartas no tienen de momento segunda cara Solo tienen los líderes Al darle la vuelta al cumplirse una condición Generalmente eso es cuando tienes cuatro energías o menos Luego tenemos su poder y su arquetipo barra personaje, vale Como os dais cuenta las líder cards no tienen poder de combo Al darle la vuelta se transforma en otro tipo de carta con otros efectos, etc. Vale, que digamos que la explicación que le dan en el propio narrativo del juego Es que se intensifica la batalla y lo que hacen es que te dan una carta de líder más poderosa, vale Hasta aquí ha sido muy sencillo de entender Simplemente son los tipos de cartas Vamos a pasar al comienzo de la partida Colocas el líder en la esquina superior izquierda, vale Que es la zona de líder Luego tenemos tres tipos de áreas Las battle area, la combo area y la energy area La combo area generalmente no va a existir, vale Pero es la zona en la que tú vas a tirar cartas para potenciar a tus cartas de... a tus battle cards Que van a ir a la battle area Y la energy area es donde vas a colocar cartas de tu mano para que sean energías Luego vas a poner el deck y lo que vas a hacer es robar seis cartas Debo ver cualquier número de cartas que tú quieras de tu mano al deck Barajar y robar ese mismo número hasta tener seis en la mano Y luego coges las ocho primeras cartas del deck y las pones boca abajo en la zona de vida Cada vez que tu héroe reciba daño vamos a coger una carta de vida y nos la vamos a poner en la mano, vale ¿Qué tal son las áreas? Y las fases de juego Aquí será un poquito mejor si os dais cuenta, vale, he puesto otro tapete Y lo siguiente van a ser las fases de juego Vamos a tener dos fases y luego una última que es la end phase, vale Las dos fases son la chase y la main, vale La fase de carga, la chase phase va a ser enderezar todo el campo Robar una carta Colocar una carta en nuestra mano como energía La carta que vamos a colocar solo puede ser una por turno Independientemente de la carta que sea, no va a dar más de una energía Y aparte de eso, lo más importante, el color de esa carta es el color de energía que da Si pongo una carta roja en la área de energías, la carta va a dar energía roja Si pongo una carta azul, dará energía azul Si pongo una carta negra, dará energía negra, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, las cartas negras no tienen ningún coste específico de energía Por tanto podemos pagar cualquier color con ellas Por lo demás, no tiene mayor misterio en ese aspecto Pasamos a la main phase Lo que podemos hacer es jugar battle cars pagando su coste Activar habilidades de cartas, por ejemplo, activate main Cuando esta carta entra al campo, etc Activar el awaken de nuestro líder, es decir, darle la vuelta Y atacar al adversario, ¿vale? Pasamos a la fase de batalla Y por último proceder a la main phase, es decir, pasar el turno al rival ¿Cómo batallar? Podemos atacar cada turno con battle cars o nuestro líder que estén enderezados Dígase, si nuestras cartas cuando enderezamos el campo están enderezadas en vertical Podemos atacar con ellas Pero podemos atacar a cartas que sean battle cars giradas del rival Y podemos atacar al líder enemigo en cualquiera de las dos posiciones, ¿vale? No tiene por qué estar girado para atacarle a las battle cars Por último, cuando declaramos ataque con una carta Lo que vamos a hacer es girarla Declarar el ataque al objetivo Y hacer los siguientes puntos Se declara el ataque Se dispara el counter attack En el caso de que el rival quiera hacer counter attack ¿Vale? Digamos, counter attack Para niegoto ataque Y se termina la fase de ataque Y luego se pasan a los combos Los combos son las cartas que tenemos en la mano O en el campo enderezadas Que vamos a poder usar para apoyar a nuestro battle car o líder ¿Vale? Siempre se lanzan de la siguiente manera Combo de ataque Combo de defensa ¿Vale? En ese aspecto no tiene mayor misterio Primero lanzas el combo de ataque Llegas a X número Lo lanza el rival Llega a X número de combo de defensa Y ahí directamente ya se pasa el cálculo, ¿vale? Luego se pueden activar habilidades, etc. Pero así, a grosso modo, sería eso, ¿vale? Ahora, como ya hemos terminado de explicar esto Pasaremos a una partida demostrativa En la cual simplemente vamos a jugar 3-4 turnos Para que veáis como iría la mecánica de juego Vale, gente, estamos en un tap Y en este caso vamos a hacer una simulación de juego ¿Vale? He metido dos cuentas Y lo que voy a hacer es simplemente Voy a intentar meter en ambas cuentas el deck Y lo que vamos a hacer es estar jugando Con el mismo deck en ambas cuentas ¿Vale? Pero van a ser dos decks completamente diferentes En este caso Ambos jugadores lo que van a hacer es Mulligan, ¿vale? Entonces cada jugador va a robar 6 cartas Vale, en este caso Os dais cuenta que los decks no están completos Pero bueno, es para una pequeña demostración Serían 50 cartas En este caso, por ejemplo Esta mano que tengo yo no me gusta nada Y por tanto voy a devolver cartas Para tener un coste 1, 2 y 3 Por ejemplo, mi mano Así que voy a coger Voy a quitarme estas cartas de aquí Por ejemplo, este Goku de 3 Este Vegeta de 3 Voy a ampliarme un poco el de ahí Este de aquí Y este de aquí Barajaría el deck Y robaría 4 cartas ¿De acuerdo? 4 Y me voy a dar esta mano que es bastante mal Ahora cojo 8 vidas Y me las pongo En la zona de vidas ¿De acuerdo? Las 8 cartas del top del deck Mi rival hace lo mismo Suflea Y coge Una vez ya tenga las Así Ya tiene las 8 Así Perfecto Entonces digamos que saldría yo ¿Vale? Con mi líder está en este lado El líder de mi rival También Así que vamos a hablar Es un poco complicado Que tengo las dos Las dos partes ocupadas Ahora lo que voy a hacer es Voy a utilizar esta carta Voy a usarla como energía ¿Vale? Porque como salgo primero No robo carta Y voy a jugar este Bu ¿De acuerdo? Este Bu lo que me hace es robar una carta Pues me la roba una carta Como es mi primer turno No puedo atacar Así que le tocaría al rival Turno del rival El rival roba carta Gracias Y ahora vamos a ver Que podría hacer el rival Pues mira El rival va a jugar Esta carta Como energía A ver Ahí como energía Y va a jugar A este A este gotem ¿Vale? Que tiene Mil de Mil de energía Perdón Diez mil de energía Entonces Él va a decidir Atacar con su carta A nuestro líder ¿De acuerdo? Él ataca con su carta A nuestro líder Nosotros Con la mano que tenemos No nos renta de momento Hacer combos Ni nada Así que intentamos decir Que no tiramos counter Él no tiene ningún combo Y nosotros Pues cogemos una carta En nuestra vida Y nos la ponemos En la mano ¿De acuerdo? Al no recibir Ningún tipo de efecto Especial Ni nada Cuando decimos daño Va a la mano Ahora ataca con el líder El líder activa ese efecto Que es que este Goku Cuando ataca Va a enderezar Una energía que tenga Entonces Él ataca directamente A nuestro líder Como ataca Nuestro líder Lo que vamos a hacer Nosotros es Pensar si nos vamos a defender O no Como todavía tenemos Muchas cartas en la vida Vamos a robar una Y el rival Va a jugar Por uno Un Bu Este Bu Lo que hace es que robamos Carta con un otro Final del turno Por ejemplo Esta carta tiene una habilidad De que al final del turno Que es el Goten Cuando acaba el turno Se tiene que volver a la mano Pues se va a la mano Aquí a la mano Y el Bu se queda Pero el Goten Por su propia habilidad Tiene que volver a la mano Nos tocaría a nosotros Robamos una carta Y enderezar Si os dais cuenta Ahora mismo Tenemos muchas más cartas El rival Por el mero hecho De que nosotros Hemos recibido daño Y esas cartas Se han ido a la mano Ahí es para que Tiene que pasarme el turno Vaya amigo Ahí está Ahora podemos enderezar Vale Que como la plataforma online Estas cosas están Reguladas Ahora Por ejemplo Vamos a poner este Goku Vale Porque tenemos muchos costes 3 En la mano Vamos a poner este Goku Como energía Vale Pasamos a la fase principal Vale Porque ya hemos robado Hemos enderezar Hemos puesto energía Vamos a jugar No me convence Ninguna carta de la mano Pero bueno Vamos a jugar este Trunks Vale Este Trunks Cuando lo jugamos Cogemos una carta de la vida Y nos la ponemos en la mano Aquí ya estaríamos En una situación más precaria Tendremos que pensar A ver si Empezar a defendernos Y cogemos una carta Y salvemos a la mano Al rival Por el efecto del Trunks Vale Así que vamos a coger Y te voy a devolver Eso la mano Así que esto Se va a la mano Seguimos jugando Vamos a atacar Con el Trunks Vale Porque este turno En el turno que entra Pueden atacar Al líder del rival El rival Pues no decide defenderse Así que coge una carta Y se la pone en la mano Vale No tiene ni counter Ni con boss Voy a atacar Con mi líder A su líder De acuerdo Entonces ahora Por su efecto Se endereza una energía Son 10.000 contra 10.000 El rival decide no defenderse Así que Roba una carta De las vidas De acuerdo ¿Queremos hacer algo más? A lo mejor nos queremos dejar Esta carta enderezada Por si queremos hacer algún combo O algo Así que vamos a pasar turno Es el turno del rival Turno del rival Va a robar carta Y va a enderezar Ahora por ejemplo Vamos Va a jugar el rival Esta carta Y la va a poner como energía Ahora Lo que va a hacer el rival A continuación Va a jugar Este Goku De 20.000 ¿Vale? Entonces Ahora El Goku Ataca directamente A el líder ¿Vale? En este caso Él decide atacar al líder Porque tiene más poder Que nosotros Nosotros pensamos Que hacer Y vamos a jugar Por uno Antes de empezar Los combos El counter Este counter Lo que hace Es que Llega el ataque Y empezamos una energía Pues está El ataque Queda anulado Esto se va al cementerio Y no pasa nada más Ahora El rival decide atacar Con su líder A nuestra A una de nuestras Perdón No es una de nuestras Botecas Al líder ¿Vale? Por su efecto Se le da una energía Y nosotros No tiramos counter Él dice que no tira combo Pero estamos muy bajos de vida Pues vamos a jugar Esta carta Como combo ¿Vale? Entonces nos daría 10.000 De poder de combo Por tanto tendríamos 20.000 Así que el ataque Se anula ¿Podríamos jugar Una más pequeña? Sí Pero por si acaso Oye mira Vamos a jugar ese Y ya está Ahora El rival te queda una energía Va a meter Una battle card Desde su mano Al campo Mete este goten Y decide atacar A una battle card Del rival ¿Vale? A ver si me lo coge Ataca con una battle card Al rival ¿Vale? Ataca con su battle card A mi battle card Y nada Él no tira Ningún tipo de combo Yo tampoco tiro combo Así que mi trunks Como tiene el mismo poder Que él Muere ¿Vale? Siempre que el poder Sea igual O inferior Tu carta muere Si tu poder Es superior a la carta Del rival Igual Perdón Igual es superior A la carta del rival Tu ganas Si es inferior Tu pierdes Por lo tanto Su 10.000 Contra mi 10.000 Yo tendría que tener 15.000 en total ¿De acuerdo? Y eso sería un poco La mecánica general del juego No tiene tampoco Mucho más misterio Os explico un poquito Por encima Lo que son las batallas Y tal Los counters Y los combos Muy por encima Iréis viendo Tenéis partidas demostrativas En el canal Y demás Vais a ver Otros dos vídeos Para la gente Ya un poco más avanzada En el juego Pero bueno Quería daros un pequeño Tutorial de como se juega Bastante sencillito Eso es todo Espero que os haya gustado Como si os podéis suscribiros Al canal si no lo estáis Darle un like Suscribiros al canal de Twitch O seguirme en Twitch En Twitter también Y nos vemos en otro vídeo Adiós